Te miro y te miro y al fin te digo que siempre te llevo en mi corazón Capito, papito, papito mío, pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin te digo que siempre te llevo en mi corazón Papito, papito, papito mío, pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin te digo que siempre te llevo en mi corazón Capito, papito, papito mío, pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin te digo que siempre te llevo en mi corazón Te miro y al fin te digo que siempre te llevo en mi corazón